A ver lo que pasó, lo que pasó, ¿vale? Venga, sí, mejor lo vemos entero lo que pasó y ahora vamos a un momento más concreto. La Romareda, DJ Mario en el canal de DJ Mario YouTube. Estamos en la Romareda, youtubers, ¿vale? Segunda edición. 18.000 personas en la Romareda. Un evento elevado a la máxima expresión en forma de partido de fútbol. Esa fue la locura capitaneada por The Grefg. ¿Cómo lo estáis viendo, The Grefg? ¿Qué? ¿Estáis acostumbrados ya a todo esto, o no? Es un privilegio, en realidad. Nunca te acostumbras y es la ****, la verdad. Y especialmente por DJ Mario, dos genios de la comunicación actual. Lo hicieron en Inglaterra y dije, ostras, ¿y por qué no lo traemos aquí? Claro. Y dije, oye, pues vamos a hacerlo. Y el chiringuito no pudo faltar. Con Josep. Soria impartiendo justicia. Roncero en un banquillo. Y nuestro maestro en otro. Sois los reyes de la comunicación. Si entendéis eso, tiro la piscina a tomar por el fútbol. Un de Alessandro que en la charla aportó el que será uno de los momentazos virales del partido. Pobre Folagor. Jugamos. Pago y poco de entrada. En el medio campo. No está, que es pago. Ya, ya. Juan. En el césped pronto vimos que en las sillas de Gamer todo es más fácil. Que se lo digan si no hay yo, Juan, que tuvo que retirarse apenas a los 15 minutos. Cuidado, y yo, Juan roto. Y yo, Juan roto. Bueno, bueno, bueno. Pero ojo que en el césped también hubo calidad. Como la de Mostopapi. Se llama gente con la... Mostopapi. Cuidado con Mostopapi. ¡El disparo! Porteros de garantías. Cuidado, cuidado al balón, cuidado al balón, el remate. ¡Cacho, tremendo! Tremendo, Cacho. Como un espectacular Cacho. ¡No te queremos, Cacho! Le ha pegado bien el cursito y le vemos. Vimos a The Grefg cambiar los videojuegos por los 11 metros. No se le dio nada mal. Ahí va The Grefg. Se perfila para el disparo, el tiro. Gol, 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 gol. Pero solo fue un espejismo. La realidad afloró en la tanda de penaltis. Y a Van Grefg el disparo. ¡Cacho! El Chocas también sorprendió vistiéndose de corto, a pesar de ser el segundo entrenador. Y el chiringuito no falló. Nuestro Alex hizo el gol del año. Alex Silvestre en el área. Bien en el recorte. Mete el centro. ¡Suta el remate! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vaya golazo! ¡Qué golazo! Y un segundo gracias a la pizarra de Kolderiu. Hay tres jugadores en la barrera. ¡El balón en el área! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Ya se encargó Juanfe de estropearle el hat-trick. Un Juanfe que se unió a la fiesta. Ahora sí, ahí va Juanfe el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol. Tres goles. De los mismos del chiringuito. Y para cerrar, ambos metieron su penalti en la tanda. ¡Alex Silvestre a la carrera! ¡Qué golazo! ¡Mira Juanfe el disparo! ¡Gol! Desafortunados como su Barça este año, estuvieron los hermanos Buyer Y más fortuna tuvo delantero 0-9, acostumbrado a los retos La fantasía la puso Papi Gaby Que por un día, se vistió de guti ¡Bien Gaby! ¡Qué bien Gaby! ¡Qué malvado! ¡Qué malvado! Spursito le virró el MVP a nuestro Alex con este gol Y DJ Mario se resarció de este grave error Marcando en el descuento el penalti decisivo para ir a la tanda ¡Gol! ¡Al palo! ¡Y para adentro! El partido lo ganó el equipo de degreso en los penaltis La liaron muy gorda Youtubers 2, el partido Bendita locura ¡Qué bueno! Bravo, ¿eh? Muy bueno Muy bueno, muy bueno Éxito, ¿eh? DJ Mario, enhorabuena a ti y a toda la gente que organizasteis esta locura Y a la madre de la gente de Zaragoza que estuvo cariñosísima con nosotros Exacto, la gente Esto hay que decirlo, ¿eh? Ambiente de primera Ambiente de primera Y Alex me decía, por lo menos